¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, vamos a bajar y ya está, y a meter caña. Llevo encima todas las mierdas estas que quiero soltarlas. Dejamos también un poquito de madera por si necesitamos para otra cosa. Y luego brass, tengo muy poco, ¿eh? O sea, muy poco brass. Solamente vamos a tirar bien gracias a esta mierda. Que por cierto, habrá que hacer más yunques y eso, ¿no? Supongo. Creo que los casquillos se hacían con yunques, si no recuerdo mal. Eso espero, de hecho. No sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, vamos a mirarlo, ¿no? Tenemos los bullet tips. Estos serían los de plomo. Esto requiere un yunque. Y los casings que requieren yunque. Sí, pues ya está. Pues con un yunque vamos de puta madre. Vale, perfecto. Aquí tenemos uno en camino. Pan comido, señores. Bueno, pues pillamos el taladrazo. Yo, por mi parte, creo que nos vamos a hacer también algunos repaid kits. O sea, algunos o todos. O sea, todo lo que se pueda. Repair kit a tope. Ahí está, 36. Así no nos vamos a quedar... ¿Eh? No nos vamos a quedar a medias. Pero vaya, imposible. Bueno, pues venga, ahora sí. Nos vamos para abajo. Que hay muchísimo que hacer. Lo guapo del taladro es que en un momentillo tenemos un montonazo de material. Lo que pasa es que estamos a nivel 79 de Mining Tools. Y prefiero esperar un poco. Tenemos ya un stack entero de piedra. Magnífico. Pero vamos a esperar un poquito porque creo que de aquí podemos salir muy contentos. Porque ya saldríamos con nivel 80 de minería. Podemos comprar ya el último punto de minero 69. Y además llegaríamos a nivel 100 porque ya somos nivel 99. Eh, que se dice rápido. Se dice muy rápido. Pero bueno, a ver si podemos. Macho, llegar porque llevo un rato aquí dándole. Y de momento nada. No debería quedar mucho. Pero bueno, cuanto más minemos más piedra vamos a tener. Así que tampoco es algo negativo. En absoluto. Mining Tools nivel 80 oficialmente. Y encima hemos encontrado carbón. Aquí hay carbón. Así que ya está. Lo hemos hecho todo a la vez. O sea, podemos pillar el último punto ya de minero 69. Que ni me lo he pensado. Igual debería haberlo hecho. Eh, y luego podemos comprar también el último de ciencia. Que nos faltan tres puntitos solo. Tres puntos. Voy a ahorrar y me lo voy a comprar. Del tirón. Pero ya está. Podemos subir. Eh, bueno, como podéis ver bastante piedra. Y ya sabemos que aquí tenemos otro pasillo en el que vamos a encontrar carbón. Tenemos carbón. Tenemos nitrato de potasio. Tenemos plomo. Tenemos hierro. Todo eso debajo de nuestra base. Eh, en cada pasillo. Un material diferente. Y eso es maravilloso. Bueno, por no contar el... El... La coña esta. ¿Qué es lo que hay aquí? El cobre. ¿Vale? Cobre y sal. Que también lo necesitaremos en un futuro. Sí o sí. Mira, he estado ahí en la mina sin luz ni nada. Eh, ha hecho un psicópata ya. Eh, impresionante. Bueno, no creo que tarden mucho en venir las screamers ya. Eh, que son muy pesadas. Pero bueno, a ver. La piedra. Pillamos un montón de cemento. Esto va a ser ya otra historia, eh. 5.800. Casi nada. O sea, que ya aquí tenemos que andar con cosas así, ¿no? Haciendo... Eh... Vale, de mil en mil. Bueno, estoy haciendo 999. Si le doy así, hacemos mil. Pero bueno, da igual. Y aquí en el último le enchufo el resto. Que es casi el triple. O... O no, mejor. Mejor todavía. 500. 500. 500. Y 1300 para ti. ¡Hala! Maravilloso. Todo repartido de puta madre. Y ya mismo vamos a tener una cantidad de hormigón. Nada, nada despreciable, eh. Poquita broma. Encima nos ha sobrado un poquito de piedra. Lo que no nos ha sobrado ya es arena. No tenemos arena. La podemos craftear, sí. Pero bueno, eso también habrá que mirarlo. Bueno, tenemos... Eh... Algunos casquillos y tal. Esto podemos ir haciendo ya, supongo. Mira, ya se ha hecho, joder. Esto es a lo que me refiero, que se... No tardan mucho en hacerse el puñetero grass. Y luego pasa lo que pasa. Vamos a salir así de rapidez. Vamos a reparar nuestro taladro, que está un poco pocho. Y vamos a pillar, por supuesto... Eh... Un poquito de arcilla. Y bueno, hoy toca hacerse munición. Aunque no hay que olvidarse de los virotes tampoco, eh. Y voilà. Ya estamos de vuelta y tenemos encima una cantidad bastante respetable de clay. Eh... Vamos a hacerlo así. Vamos a repartir. Ahí, dejamos el resto por aquí dentro. Aquí ya se está haciendo. Aquí ya podemos ir haciendo bullet tips. Eh... Cuántas más, mejor. ¿Esto qué es? Bullet tip pack. Un pack de 10 bullet tips. Ah, mira. Se craftea en crafter. ¿Qué coño es un crafter? What the fuck? No sé de qué estás hablándome. Pero bueno, igual se refiere a mí. A mí. O sea que lo puedo craftear yo. Pero bueno, de momento bullet tips. 344. Cuando empiece a hacerse un poquito el clay. Ya podremos hacer los bullet casings. Vamos a meter aquí, por supuesto, el... El yunque. Si me lo permiten. Vamos a encender también esto. Que no debería haberse apagado. De hecho, deberíamos haber estado más pendientes. Pero bueno, que sí. Que muy bien. Ala. Esto por aquí. Tenemos un montón de acero, eh. Ahora que lo pienso. Pues mira. Acero para adentro. Y un poquito más que vamos a hacer. No está mal. No está mal. De aquí vamos a poder sacar unos cuantos lingotes de acero. Que no hay que... Eso no hay que descuidarlo. Dejamos aquí el material este que nos... Que acabamos de pillar. Y creo que todo bien. ¿No? Yo creo que guay. Vamos a bajar otra vez. Tenemos gasolina, ¿no? Uy, muy poca. Muy poquita. Pues nada, cambio de plano. Dejamos la motosierra y tal. Pillamos el hacha y el pico. Y por supuesto nuestra super llave inglesa. Y nos vamos a pillar un poquito más de gasolina. Pero gasolina, gasolina. O sea, no me valen ni barriles ni nada. Tiene que ser latas de gasolina. Por tanto, lo mejor sería ahora visitar... Venga, vámonos para acá. Vamos a visitar gasolineras. Desmontar coches. Y nada, nos traemos un poco de gasolina. Porque si no es que no voy a poder... Ni minar. Tranquilamente. Y mucho menos alimentar los generadores. Que esa es otra. ¿Qué cojones? Hostia, mira lo que hemos encontrado, tío. La famosa central nuclear. La he encontrado de puta casualidad. Que evidentemente aquí no nos podremos acercar... Si no tenemos un traje antirradiación. Pero aquí tengo entendido que habían jefes y... Y que podemos encontrar buen loot. Así que todo se andará, ¿eh? Pero ya lo tenemos ahí en el mapa. Otro objetivo para el futuro. Y me parece muy interesante. Bueno, estoy desmontando algunos coches mientras nos estamos moviendo por aquí. Me estoy arriesgando mucho a comerme un pedazo de mina. Ya veréis como dentro... Dentro de un momento la piso. Y ya verás que risa. Pero bueno, ahí vamos. Nos viene bien para pillar también, aparte de la gasolina... Los motores que vamos a necesitar para... Para el generador. Para ponerlo ahí a tope. Que ya veréis que sí. Pues venga, desmontamos todo esto y seguimos... Hacia la ciudad. Para visitar las gasolineras y demás, como habíamos dicho. ¿Era payasa? Estoy aquí a oscuras mirando mis cosas y tiene que venir... La idiota esta y pegarme un tortazo. Pero bueno, ¿será posible? La poca humanidad que tienen estos zombies. Que irónico, ¿verdad? Bueno, a ver. Aquí hay un montón de coches algunos. Seguro que suena la alarma. Y salen ahora unos cuantos zombies y tal. Pero me da igual. Tengo un palo ahí y estoy dispuesto a usarlo. Me voy a quedar solo aquí si hace falta. Bueno, yo diría que en este mod... Creo que sale menos gasolina de los coches que en Vanilla. En Vanilla no nos falta gasolina. Pero aquí... Aquí vamos un poquito más justicos. Y luego encima con el problema de que no podemos craftear la gasolina... Del tirón. Sino que tenemos que hacer la mierda esa de la destilería. Del moonshine. El alambique. Me he acordado, ¿eh? El alambique. Pues eso. Pues estamos jodidos. Tenemos que esperar a que nos salga la receta. De marras. Y si no sale... Pues no puedo hacer gasolina. Y tenemos que andar haciendo esto todo el rato. Que ya veis. Es un poquito coñazo, así que... Cada... Estoy deseando también llevar al nivel... Oye, ¿y qué hacía falta para el Bad Mechanic? Había que subir Construction Tools a 80 o una cosa así. Lo tenemos en 57. O sea, 57. Madre mía. Sí, 80, 80. Joder, pues no queda nada. Buah. Estamos bien. Otro bate de béisbol. Pues mira, ya tenemos otro más. No va a venir nada mal. Sobre todo ahora, cuando tengamos unos cuantos puntos de experiencia... Podemos subir también armas. Y hacer ya un bate de béisbol de... De un nivel bastante serio. ¿Qué pasa? Te levantas y te quedas ahí quieto como un pelele. Pues mira, mejor para mí. Ala. Bueno, pues todos los coches desguazados, ¿no? Sí. Todos los coches de... De la zona... Desguazados. Pero bueno, hay muchísimo más, por supuesto, para... Para seguir destrozando. Aunque no tenemos mucho espacio de inventario, que se diga. Pues aquí sí que han spawneado. Oh, oh, oh. Casi, casi me la lían. Venga. Toma. Toma. Y esa no era para ti. Pero bueno, te la has llevado igualmente. Dinerito. Una lata de comida de gato. Un pollo de goma. El pollo de goma ya me pone nervioso, ¿eh? Bueno, estábamos aquí a punto de desmontar este coche. Antes de que sonara la puñetera alarma. Pero ahí tenemos la ferretería. Y ahora sí tenemos herramientas para entrar. Antes no he querido entrar porque no tenía ni hacha ni nada. Pero ahora sí, vamos a echar un vistazo ahí. A ver, de ferretería no es que necesite gran cosa. Pero bueno, a lo mejor nos sale algo interesante. Incluyendo alguna receta. No sé, no tengo ni idea. Pero algo podría salir. Vamos a aprovechar que aquí no hemos estado. Bueno, también hay un coche en la puerta. Que por qué no, ¿eh? Le damos también un arreglillo. Yo solo estoy pensando en el montonazo de cemento que voy a tener cuando vuelva a mi base. Maravilloso. Las balas de magnum que van a ayudar bastante en la horda. Aunque me estoy pensando seriamente hacer un muro alrededor de la base. No un muro aparte, sino el mismo muro que tenemos ya. Este que estamos haciendo doble. Pues hacerlo triple, una cosa así. Y hacerlo ahí alrededor de toda la base. Para que no tengamos problemillas. Yo creo que puede ir bien. Así que nada, mucho cuidado que aquí sí que tenemos... ¿Qué coño? ¡Wow! Una maratón. Una puta maratón. Madre mía. Bueno. No sería la primera vez que acabo con una maratón de estas. Sin mucho problema. Toma. Venga, sí, sí. Yo sé que sois muchos. Pero yo soy calidad. Y vosotros no. Toma. Ese le he dado sin animación, eh. Toma. Toma. Este no lo ha matado. A ver. No, no te pongas a girar, capullo. Toma. Creo que no tengo vendas encima. Ni una. Bueno. Y ahora resulta que hay zombies en todas partes. Necesito parar. Craftear una venda. Un montón. Rápido, rápido. Que ahora me pegan. Una hostia así furtiva. Y no lo cuento, eh. Mucho ojo. Mucho ojo. Vamos. Venda. Y nada. Evidentemente me piro. Hombre. Me han dejado finísimo. Me han dejado finísimo. Ahora no nos podemos arriesgar. Más vale ir a casa. Seguir ahí con el tema de los casings. Y... Oye. Ya va siendo hora, verdad, de hacernos unos cuantos vendajes. Que encima tenemos material y todo. Ya que no hay excusa. Venga, hombre. Por favor. Bueno, señores. ¿Sabéis lo que es ir a 20 de vida con la moto de noche por el... Por el wasteland? ¿Eh? Que sabes que te puedes comer una mina y 20 de vida. O sea, me muero. Hubiera muerto. O sea, el... Con el culillo apretado todo el rato iba. Así, pero hemos salido. Hemos salido. No ha pasado nada. Pero, macho, el susto me lo he llevado. Creo que tenemos un... Creo que ahí arriba hay... Algo. Algo para cosechar. Joder, lo que llevamos encima, ¿no? Muy bien. Muy bien. No vamos mal. Hemos pillado bastantes cositas. Vamos a echar un vistazo ahora cuando soltemos al sembrado. Que parece que algo hay. Y puede que tengamos ya para hacer la misión esta del aceite de girasol. Pero primero... Pero primero, por supuesto, vamos a seguir soltando esta mierda. Y como ya hemos dicho, ahora toca hacer bullet casing. 750. Creo que vamos a poder hacer bastante munición. ¿Eh? No va a estar nada, nada mal. Bueno, señores. Estamos recogiendo nuestros frutos aquí mientras estamos descansando. Y atención al mogollón de hormigón que tenemos encima. Más lo que tenemos aquí guardado. Poca broma. Creo que va siendo hora de empezar a plantearse ya el tema seriamente. Tenemos unos cuantos pinchos por aquí. La única pena es el poco acero que tenemos. Es que tenemos muy poco acero. A mí me gustaría tener más, pero es que no. No damos abasto para conseguir esto. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Podemos hacer aquí 108 lingotes. Que eso a mí me parece una puta mierda. Sinceramente. Es muy complicado. O sea, esto va muy lento. Aparte de todo, le metes ahí mil y pico de hierro. Y se tira cinco años para hacerse. Encima que es difícil de conseguir. Funciona muy lenta la puñetera Forja. O sea que tiene la cosa tela, ¿eh? Tiene la cosa tela. No sé cómo coño vamos a mejorar a acero la base. Va a estar difícil. Yo creo que va a estar complicado. Y el acero... El acero, perdón. El hormigón ya hemos visto que para los zombies no es que sea la gran cosa. Se lo fuman. Se puede decir que se lo fuman súper fácil. Anda, mira, lloviendo. Bueno, por lo menos vamos a tener agua aquí en nuestro sembrado. Sin problema. Pues sí. Seis semillas de girasol. Y lo demás no ha salido. Aquí tenemos un buen charcazo de agua. Que eso siempre está bien. Vamos a volver aquí ya con las semillas de girasol. Y lo único que tenemos que hacer es craftear aceite de girasol. Que yo creo que se hace simplemente cogiendo pipas. Y aquí creo que era así, ¿no? Efectivamente. Coño, lo ha convertido todo el hijo de puta. Me ha jodido. Me ha jodido. Yo quería plantar un poquito. Pero bueno. Misión cumplida. Craftear chemistry station. Anda, que vaya tela. No voy a hacer otra porque tú me lo digas. Con todo respeto, querido amigo. Hombre, esto es una putada porque no sabía yo. Bueno, a ver si me cuenta recogiéndola. Ojalá. Vamos a recoger la mesa. Ojalá me cuente. Y al ponerla... Bueno, al ponerla sí me va a contar. Pero al recogerla no lo sé. Si cuenta, perfecto. Así no tenemos problema. Porque yo no me voy a hacer otra mesa de química porque me lo diga el juego. Por favor. Tu puta madre. Perdón. Pero, joder, me ha tocado los huevos. Vale, eso sí ha contado. Pero ahora craftear... Bueno, pues nada. Me voy a tener que tragar mis palabras. Y me voy a tener que hacer una mierda de estas porque sí. Menos mal que por lo menos es sencilla de hacer. ¡Qué asco! Venga. Vamos a la crafteando. ¡Topa na! Espero que por lo menos se pueda vender o algo. No me he fijado. Ojalá. O si no la pongo. A lo mejor podemos usar dos a la vez. No, no se puede vender. Pues mira, pues sí. Podemos usar dos a la vez. Yo que sé. Cuando tengamos mucho material para hacer... Bueno, pues para hacer yo que sé. Un montón de pólvora o algún rollo así. A ver. Botella de agua, pesticidas naturales y aceite de oliva. De girasol. Siempre digo de oliva, macho. Bueno, pesticidas naturales. Tenemos por aquí. El aceite lo hemos guardado aquí. Y agua embotellada. Pues dime tú a mí si no tengo, ¿verdad? Estaría bueno. Homemade, pesticidas, spray. Yo supongo que esto hará falta... Sí, la mesa de química. Que para eso la acabamos de hacer. No sé si pediré alguna cosa, pero bueno. Ah, no. No hay nada. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Ah, que no tengo madera, coño. Tontería. Venga, pues para adentro. Tenemos una screamer ahí dando por culo. Para variar. ¿Eh? Qué original. Qué original. Bueno. Me caen, me caen de bien. Mira, sí, que sigue rompiendo cosas. Sí, total. Vale, pesticida natural. Licho. ¿Qué más? ¿Qué me pides ahora? A ver, qué supermisión ahora. Forged Iron, Empty Can, Mechanical Parts, Sprint, Sprint, Manual Pump. Una bomba. Ya ves tú. Esto no creo que lo use en mi vida. Vaya nevada, ¿no? Que está cayendo aquí más fresca. Además de verdad. Todo fresquita. Bueno, pues yo que sé. Vamos a hacer esto. No tengo ninguna lata vacía. Así que vamos a comernos una latita y ya está. Mechanical Parts. Sprint. Sprint, Manual Pump. Esto para mí es completamente nuevo, ¿eh? Y se hace en el Workbench. Por supuesto. Pues venga. Sprint, Manual, Manual, Manual Pump. Sprint, Manual... Vale. Venga, dámelo ya. Cinco, cuatro, tres... Oye, qué de cosas tiene este mod, ¿eh? Este mod tiene de cosas... Para flipar. Venga, ya la última. La última misión, ¿eh? Espero que sea... Usarlo, claro. Usarlo. Usarlo. Ah, pues ya... Ah, que hemos empezado otra diferente ahora. Bueno, esto sí que no me gusta, ¿eh? Hacernos los... ¿Cómo diría yo? Los generadores del juego. O sea, el juego tiene uno de sus propios generadores que son más complicados de craftear. Y son iguales. Son iguales que... No sé si tendrán a lo mejor más potencia de salida o algo así. No tengo ni puñetera idea. Pero en principio... En principio son iguales. Y son complicados de hacer. Así que vamos a ignorar esta cadena de misiones. Al menos de momento. Voy a hacer yo aquí a mi rollo. Voy a dejar por aquí los pesticidas. No lo voy a meter en la nevera. Vaya a ser que el pobre pancarcho se equivoque y se lo beba. ¿Eh? No queremos... Nadie quiere eso para el pobre pancarcho. Él no se merece algo así. Bueno. Venga, seguimos fundiendo aquí esto. Aquí tenemos un montón de bullet tips. Y por supuesto... Pólvora. Bueno, aquí de hecho hay más todavía. Deberíamos hacer más pólvora, ¿eh? Hombre, tú dirás. Bueno, pues... Balas. Balas de magnum. Vale, que lo más barato es hacerlo aquí, curiosamente. Me parece muy curioso esto, ¿eh? Vale. Pues 385. ¿Seguro? A lo mejor es que esto te da... Se gasta la misma pólvora... Y te da más de una bala. Es que no lo sé, ¿eh? Warbench y ammo warbench. Esto deberíamos probarlo, tío. Porque no lo tengo nada claro. Uy, pues no hay ningún ammo warbench. Weapon warbench, será, ¿no? Digo yo, ¿eh? Forged iron, mechanical parts, sprint, tool and die set y madera. Oye, tool and die set... Pues creo que no tengo eso, ¿eh? No, no tenemos un tool and die set. Y creo... Creo que podríamos haber comprado uno en su día. Pues nada, no podemos hacer la mierda esta. Así que tenemos que conformarnos con hacerlo aquí. 385 balas. Bueno. Podría estar mejor. En verdad. Pero bueno, lo peor es la pólvora que hemos gastado. Que nos hemos quedado tiesos. O sea, virotes explosivos nos podemos olvidar. A no ser que pillemos más carbón y demás. Bueno. Pues nada. Yo por mi parte iría montando ya un murito. Joder. Pero esto va a ser un trabajo magnífico, ¿eh? Yo creo que lo haría incluso con una sola... Con una sola capa de... Con una sola capa de pinchos, ¿eh? Porque la mayoría de los zombies van a venir por aquí. Porque yo los voy a mover. Yo los voy a... Yo los voy a traer para que vengan por esta zona. Y no sé. Y poner unos muritos. Esto podría estar bien. Porque ya os digo. Podríamos usar la parte de dentro para un montonazo de cosas. Podríamos cultivar aquí dentro. No sé. Se me ocurren... ¿Otra? Se me ocurren bastantes usos. Venga. El jugador de fútbol. ¿Cómo corre el tío, eh? ¡Uy! Casi, casi. ¿Tú qué? Otro. ¿Qué pasa? Mira. Bueno, buena hostia que me has dado, ¿eh? Se lo... ¿Eh? Se lo reconozco al muchacho. Me ha pegado una hostia muy simpática. Tú estás muerto, ¿no? Sí. Bueno, pues cuidado con esto, ¿eh? Que una hostia sin maldad y nos mandan para el otro barrio. Esta está muerta, creo. Pero por si acaso le pego un... Valle estazo. Eso nunca está de más. Y lo que os decía. Yo creo que vamos a montar aquí un muro. ¿Eh? Por aquí es fácil. Por aquí no tiene mucha ciencia. La parte en la que están los pilares. Y luego por ahí, pues lo mismo, ¿eh? Hacer exactamente igual. Y luego colocar los pinchos. Evidentemente habría que pillar la... El taladro para ir... Ya sabéis, ¿no? Esta parte de aquí la vamos a ir bajando. Lo que haga falta. Ir colocando los pinchos también. O sea, tenemos... Tenemos tareillas. Pero... Hay mucho hormigón, ¿eh? Que eso es bueno. Esa parte es magnífica. Bueno, nos acabamos de llevar para adelante a toda una maratón en un momento. Gracias a nuestro maravilloso palazo. Pero nada, ya tenemos que ir a por la pistola de clavos. Y el taladro también. Sí, por si tenemos que... No sé, hacer alguna zanjilla o algo para colocar los pinchos. No creo que haga falta. Pero igual... Igual sí. Ya veremos. Pero bueno, es importante sobre todo la pistola de clavos. Pistola de clavos. Ahí está. Taladro por aquí. Un poquito de gasolina por si acaso. Aunque en la moto tenemos más guardada, ¿eh? Esa no es toda la gasolina que tengo. En la moto ahí, de hecho, aparte de la gasolina hay más... Más brass y hay más... Hay más loot. En general. Hay más loot. Bueno, a ver. Empezamos mejorando lo que hemos colocado. ¿Vale? Que con la pistola de clavos ya... Esto ya es otra cosa. De hecho, mira. Anda que bien he puesto, ¿eh? He puesto esto maravilloso. Yo creo que lo vamos a hacer desde dentro que va a ser mucho más sencillo. Vamos allá. Pues no. La scrimer no se muere. Y además cuando le pego... O sea, con la ballesta no se muere. Ni con la avanzada ni con la que tú quieras. No se muere. Y eso es un problema, claro. Si tuviéramos un sniper ya te digo yo que eso sería otra... Otra cuestión muy diferente, ¿eh? Yo pensaba que cuando iba tumbada así no le daba bien. Pero se ve que no. Que es que no se muere de un ballestazo. Al menos ahí no parece que le haya dado por ahí. Bueno, ¿qué? Hoy es el día de la nieve, ¿eh? Se nota que llega la navidad. Muérete ya. Se nota que ya está la navidad aquí en... En Baquilandia. La maravillosa navidad. Impresionante. Bueno, pues ahí estamos. Aquí estamos. Anda, mira, ha venido un guarro a mi casa. Dame. Eh, para mí. Muy bien. Bueno, pues empezamos ya a levantar el muro. Por supuesto vamos a empezar a poner pinchos también a esta altura. Va a ser ahí alrededor de todo el perímetro. Vamos a ver qué tal sale esto. Anda, otra. Bueno, me vais a dejar en paz. Aunque sea un rato. Aunque sea un rato. No te pido yo tampoco la luna. Venga a tu casa, hombre. Tú también. Pues venga. Venga, ¿quién más quiere? Hombre, mira, se va la... Se va la nieve. Que me agobia. A mí me agobia un poco la nieve. Fallo. Hay que esperar a que recargue. Vamos. No hay nada como un buen palo con clavos, macho. Quita. Quita. Nada que no. Pero dale la cabeza, cojones. Hola. Venga. Ya están todos. Bueno, aquí solamente empezar a colocar ya los... Bueno, dos o tres alturas. No creo que lo llevemos hasta arriba del todo. Sería demasiado. Pero al principio, por lo menos, vamos a poner solamente algunas alturas. Y pinchos alrededor. Eh. Bueno, estamos ya día 34. O sea, tampoco es que nos sobre el tiempo. En absoluto, vaya. Cuidado con eso. Pues nada, amiguetes. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Y poquito más, como siempre digo. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre. Con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye.